La detección temprana de esta patología puede llevar a la cura, ¿no? Entonces todos los mecanismos y de articulaciones de la política sanitaria para la prevención es la mejor opción. La estadística desgraciadamente sigue siendo muy alta, es el cáncer de mayor frecuencia en las mujeres. Entonces, justamente en los últimos años se pueden observar tumores en estadios tempranos justamente por las campañas de dar a conocimiento a la enfermedad y todos los mecanismos que se articulan para realizar la detección precoz, ¿sí? Sí, desgraciadamente todavía manejamos estadísticas altas de pacientes que no llegan, pero en estadios avanzados de la enfermedad, ¿sí? Bueno, en la medida que tengamos todavía pacientes que llegan en esas instancias, me parece que hay que seguir trabajando mucho más fuerte porque evidentemente a veces se hace agua en lo que tiene que ver con la prevención. La gente a veces por situaciones ya sea laborales o por no querer saltar al trabajo o justamente porque no tienen acceso a lugares para realizar las mamografías, bueno, se van retrasando los diagnósticos. Pero en los últimos, en estos últimos tiempos, digamos, tienen todo como para poder hacerlo, ¿no? De hecho, contamos con mamografías gratuitas, ¿sí? En pacientes de 40, a partir de los 40 años, como en este mes de octubre, como para poder llegar a tiempo con esta enfermedad, ¿no? Doc, ¿cuáles serían los indicadores en una mujer de edad mediana, como para decir, bueno, más allá del tiempo, de lo que vos decís, ¿no? Y esto que está bueno el horario de 18 a 22 horas, que casi todas podemos de última hacernos la mamografía. ¿Cuáles serían los indicadores en nuestro cuerpo a los que tenemos que prestar atención? Bueno, justamente cuando estamos hablando de detección temprana, no tenemos a veces indicadores en nuestro cuerpo. Es el chequeo clínico que todos tenemos que hacernos en forma anual, ¿sí? Indicadores en prestar atención si comenzamos a tener alteraciones en la estructura mamaria, dolor, aumento del tamaño de la mama, secreción por el pezón, secreción que puede ser una secreción sanguinolenta o una secreción jerosa, que haya, tengamos cambios en la estructura de la piel de la mama, que se palten alguna tumoración, algún nódulo, alguna induración, ¿sí? Por eso es muy importante el autoexamen. No hacerlo todos los días, pero por lo menos el autoexamen una vez por mes y fundamentalmente en aquellas pacientes que son premenopáuticas, hacerlos realizar el autoexamen después de haber menstruado, mientras se bañan o cuando están frente al espejo, desnudas, observarse y palparse, ¿sí? Esas son, digamos, las pautas de alarmas más importantes, la observación, o sea, mirarnos frente al espejo y ver las características de cada mama. Si vemos algo extraño en cuanto al tamaño, en cuanto a la secreción, como decía, del pezón, si el pezón se retrotrae o si nos palpamos nódulos, no necesariamente en la mama, sino también en las axilas. Bueno, muy bien. Dentro de las actividades que tienen previstas para este mes, ¿quieres citarnos alguna? Bueno, lo que se va a realizar, vamos a realizarlo, esto ya es esta semanita, el sábado 14. Vamos a realizar a partir de las 10 de la mañana en Sarabela, en calle 39 de Costa Nera, en Santa Teresita. A las 10 de la mañana vamos a realizar la correcaminata, es la que hacemos todos los años para concientizar acerca de la prevención y de la detección del cáncer de mama, así como también va a haber una muestra de arte de 9 a 14 horas, que es una muestra de obras realizadas por pacientes oncológicos. Y el día lunes, 23 a las 13 horas, se va a llevar a cabo la realización de un mural y eso va a estar a cargo de también una paciente oncológica. Lo más importante esta semanita es encontrarnos a las 10 horas para charlar un poquito acerca de la prevención. Somos Radio Noticias.